Soy estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería de Minas. En el 2021 ingresé a Minas Chinchillas como pasante. Estoy en el área de servicios técnicos. Me dedico a diseñar voladuras, tanto pirotécnicas como electrónicas, recortes, hacer informes de vibración, de granulometría, dar charlas para preparar a los operarios sobre los distintos tipos de carguillo. Ya venía con una experiencia de Minera Santa Cruz. Ya conocía los explosivos de Austin, los explosivos que usamos. Mis compañeros con los que vinimos a dar la charla ahora son Pablo Gali, que es el licenciado en Seguridad y Higiene, el encargado de la seguridad en Minas Chinchillas. Y Raúl Quirogas, que es el administrador de contrato, el jefe de lo que sería Austin en Minas Chinchillas. Me parece muy bueno que se den estas charlas y traer gente que esté trabajando en las minas y con productos que se usan en las minas para que uno como estudiante vea lo que se usa, vea cómo se trabaja en las condiciones. Y estaría bueno también que hagan más hincapié con las empresas y que puedan hacer pasantías. Por ejemplo en Austin que puedan hacer pasantías en verano. Yo elegí la carrera de Ingeniería en Minas porque por la salida laboral más que nada. Y porque aparte siempre me gustó el mundo de la Ingeniería, solamente me faltaba definir qué área de la Ingeniería me gustaba. Bueno, mi primera experiencia en el trabajo fue en Minera Santa Cruz. Estaba en el área de volarudas de avance. Ahí conocí lo que eran los explosivos usados, los asexorios. Y bueno, ahí fue una muy linda experiencia. Me gustó mucho más la minería. Y eso fue también un puente para que puedan ingresar a Austin Pau. Gracias.